Muy felices, encantados de estar aquí y obviamente de llevarnos el premio oro en los premios más importantes de marketing a nivel español, pues la verdad es que muy contentos y muy orgullosos. Nuestra candidatura al final es un poco ser coherente con nuestra historia narrativa y con los mensajes que desde Adolfo Domínguez queremos contar y no es más que establecer un diálogo con la sociedad y con el consumidor para dar nuestra perspectiva sobre la relación que la sociedad debería tener con la moda y nuestra opinión desde Adolfo Domínguez. Es una asociación importantísima y año tras año se superan y también es un momento de estar aquí juntos con todos los profesionales del sector, así que encantados y enhorabuena y que por muchos más.